Este reconocimiento no es solo para el joven jugador barranqueño, también debe ser para el profesor Fernando Cortina, director del Club Oro Negro. Este es un premio al trabajo constante no solo del arquero Kevin Leonardo Mier, sino también de todos los del Club Oro Negro. Primero que todo le gracias a Dios, que pienso que él es el que ha estado con nosotros, nos ayuda mucho, los padres de familias de esta institución, porque este es un triunfo de todos, no solamente de Oro Negro, sino del fútbol de Barranca Bermeja, al cual estamos representando dignamente. De ahí lo que se ha logrado, este objetivo, lo que usted dice, a veces uno no se imagina verdaderamente lo que está sucediendo, porque cuando uno lo llama y le dicen profesor, esto y esto y lo otro, pero ha sido convocado selección Colombia, es algo grande porque uno piensa la cantidad de jugadores que hay a nivel nacional, lo que miran a nivel nacional los veores de la Federación Colombiana de Fútbol, y en eso conseguir este logro para nosotros ha sido muy grande. Según el profe Cortina, este es un trabajo que viene de tiempo atrás, desde donde la preparación deportiva de Kevin Leonardo Mier se proyectaba a equipos nacionales. Yo creo que ustedes se acuerdan hace rato que salió en los medios de comunicación a nivel nacional la crisis de arqueros que hay a nivel de Colombia, no se han vuelto a ver los Caleros, los Córdoba, a nosotros nos hicieron un llamado en el último seminario en Bogotá, ya lo habían visto a Kevin porque quedamos campeones en Confenalco, donde jugamos, enfrentamos a Nacional, a Millonarios, a Real Santander, a la equidad, y desde ahí para adelante Milton Patiño, Hernandario Herrera, se dieron de cuenta de las capacidades que tiene este muchacho, de una vez lo llevaron para Nacional, pero gracias a Dios no se cristalizó lo que nosotros también queríamos, que fuera a jugar a Nacional, pero aquí está como lo negro, pienso que ahora con esta oportunidad se va a dar la oportunidad de que juegue en cualquier equipo, nosotros estamos pensando, ya hemos hablado con él, el problema no es ir a ese microciclo, sino que se quede en la Selección Colombia, porque así me lo hizo saber el profesor Jorge Cerna. Muy contento y satisfecho se ve hoy al profe Fernando Cortina, quien orgulloso reconoce que esto fue un trabajo en equipo. Yo lo he visto, he estado pendiente de él durante el torneo nacional, sus 17 que estamos jugando porque me llama, el profesor le está tapando, cómo le ha ido, y verdaderamente eso es importante, pienso que al estar ahí en ese seguimiento, pienso que es por algo, y él es el arquero que estuvo con la Selección Colombia, su 15 es de Nacional, y el mismo medio profe, él tiene con qué pelear la titular en la Selección Colombia, de ahí ese trabajo. ¡Gracias!